Lo que no dudamos de que acá en la Argentina hay documentación. Estamos llevando a cabo un grupo de 17 personas, familiares desaparecidos, que somos de distintos organismos, un juicio al Estado, un juicio no patrimonial, que lo empezamos en el año 89 cuando se dieron los indultos. Y en estos años que llevamos adelante el juicio, fuimos detectando que hay información oculta que no nos han querido dar en esta búsqueda de tantos años. Y bueno, y por otro lado teníamos también, bueno, se viene, se viene, ¿no? La educación sexual, se nos viene ya. Ah, parece que sí, parece que sí, parece que finalmente el Ministro de Educación logró acuerdos con los legisladores, por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires, y esta educación sexual, esta ley de educación sexual que todavía falta para que sea sancionada, pero por lo menos como tema, este tema, el de la educación sexual, va a atravesar la currícula de los diferentes niveles en la educación primaria y también hasta el nivel terciario, y va a atravesar todas las asignaturas, tanto en los colegios públicos como en los privados. A pesar de que yo soy estudiante de Comunicación Social y la radio surgió de la facultad, todos los días iba a la facultad y no estaba enterado de que existía una tal FM, la tribu, y me había gustado la publicidad que salió en el porteño porque decía una radio no colonizada, pero no decía de dónde era, y yo que vivo en Olivo sintonizaba 88.7 y no lo ubicaba, y bueno, jamás me imaginé que iba a terminar en el estudio de la tribu. Y aquí estoy, tratando de hacer una radio no colonizada. Y a través de mi lucha yo quise que a las travestis se le diga las travestis, no los travestis, porque no somos un hombre que se viste de mujer, eso va mucho más allá que alguien que se pone una prenda femenina, ¿no? Porque yo me pongo un pantalón, una pollera, yo me sigo sintiendo mujer, ¿no? Se debatió en el caso de Alir en términos de travesti transexual, y en el objeto social que era el fundamental, nosotras pusimos que íbamos a luchar para que el Estado y la sociedad reconocieran al travestismo como una identidad propia. Y entonces, digo, que el Estado empieza a reconocer que el travestismo es una identidad propia y que, bueno, que se puede ir más allá de la binariedad, nosotras nos parece así como sumamente, sumamente importante, ¿no? Sé que están reprimiendo nuevamente. Hay una persona herida, es muy complicado trabajar con los gases lacrimógenos, realmente es muy complicado, es una situación impresionante, el hombre esté tirado. Sí, 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 digamos, está confirmado que hay tres heridos de bala. Este puede llegar a ser el de la versión que nos llevó a nosotros, que tenemos algún grado de sospecha de que puede llegar a ser verdadero. Por otra parte, mira, en este momento lo estoy viendo, policías de civil que están dando vueltas por la calle, custodiando, y bajan con las armas reglamentarias en la mano.